La Peña Alcoine es otro de los colectivos históricos de COIN. No en vano este año ha celebrado el 29º aniversario de su fundación. Una efeméride que se conmemoró el pasado sábado en un acto que además sirvió como presentación para el nuevo presidente José Aguilar, elegido hace pocas semanas y que presidió la celebración junto a esta nueva junta directiva. Hemos invitado prácticamente lo que son todas las asociaciones que tienen relaciones con nosotros, hermandades, cofradías, corporaciones municipales, fuerzas de seguridad, guardia civil, policía local y amigos que llevan con nosotros viniendo ya muchos años. Yo como presidente me estreno esta noche como presidente. Me presenté hace cuestión de un mes, que cumplíamos la antigua directiva, cumplía los cuatro años. Yo llevo ya en directiva y al frente, no al frente, en la retaguardia de La Peña llevo prácticamente casi desde empecé. Pero ahora me ha tocado de estar en la cabeza y tirar para adelante con esto. Se abre para la nueva junta un periodo de mucha actividad en La Peña que con la celebración del pasado sábado iniciaba un mes pleno de citas importantes para este colectivo. Tenemos ya la próxima semana, empezamos con el tradicional Belén de La Peña y comenzamos lo que es la obra que tenemos ahí atrás. La obra tenemos fecha máximo porque para este año que viene la idea es montar carreta y carreta de huellas y trastor, montarlo ya en nuestras instalaciones, que hasta ahora hemos estado repartidos entre unas naves y otras y para nosotros era un problema a la hora de montaje. Hemos hecho más tiempo, a la hora de llevar preparativos es mucho más complicado, mientras que aquí pues lo tenemos todo a la mano. El Ayuntamiento de Coín también quiso arropar a La Peña al Coíne en esta celebración y reconocer el trabajo diario que los peñistas realizan en pro del municipio. Intentamos de estar siempre en todos los actos, en todos los eventos, en todas las asociaciones que nos invitan. El Ayuntamiento tiene que hacer presencia, como no, en estos aniversarios que para ellos es tan importante y para nosotros también una peña que tan buena labor hace. Nosotros desde el Ayuntamiento siempre agradecemos que haya tantas personas involucradas en este asociacionismo que hacen actividades por el municipio, que no paran de hacer cosas por nuestro pueblo, que nosotros como Ayuntamiento cuando lo requerimos siempre están y no podemos faltar en esta noche tan importante. Que juntéis siempre con nosotros en la medida de los... Gracias.